Chía Compra Chía Chía Compra Chía Chía Compra Chía Compra Chía cerrado, cuidándonos, cumpliendo las normas. En este momento sí, digamos que estamos trabajando el tema de la bioseguridad, entonces a los clientes, a todo el cliente que viene, pues su desinfección de ropa, de pies, adicional les damos unas polainas para que no entren con sus zapatos directamente, sino que tengan una protección para no infectar el lugar. Eso es de uso personal y desechable, es como lo que estamos manejando ahorita y cumpliendo todas las normas de bioseguridad en cuanto a los tendidos, sabanas desechables, el manejo del tapabocas, un vestuario especial para la atención al cliente. Lina, ¿cómo ha sido ese proceso de agendar la cita, de manejar control de aforo, el tema de ventas, facturación? Sabemos que no ha sido fácil. Sí, ha sido un poquito complicado, digamos que uno de nuestros beneficios es que siempre hemos trabajado con cita previa, entonces sí trabajamos con cita previa, cosa que no haya personas en la sala de espera, sino solamente el cliente que nos dé el tiempo de desinfectar la cabina, de cambiar tendidos y todo para poder recibir al siguiente cliente. Estamos, pues según la norma, entonces estamos atendiendo únicamente como el 60% de la capacidad del establecimiento. Y manejar también las redes sociales, la página web, sabemos que está en diseño, en construcción, sin embargo para todos los ciudadanos que quieran venir a visitarlos, ¿cómo pueden hacer? Bueno, sí tenemos redes sociales, Facebook e Instagram, estamos como amarilis.centroestetica, en Instagram y en Facebook. Bueno, Lina, y no me puedo despedir de esta entrevista sin preguntarle el mensaje que siempre le preguntamos a todos los emprendedores y empresarios del municipio de Chía para los jóvenes y personas que quieran salir adelante, emprender. No tener miedo, ese es el principal consejo, no tener miedo, lanzarse e intentarlo, intentarlo, intentándolo, lo logra uno.